Hola amigos, estamos aquí hoy con otro video para pintar un auto. Hoy tenemos un Dodge Charger 2017 6.2 RST. Este carro va pintado completo, tenía daño en el roof, en el hood se reemplazaron las piezas nuevas y básicamente le corregimos algunos dames y detalles que tenía. Entonces esto es lo que hicimos, corregimos con primer, reparamos con bondo, después con primer, lo dejamos en la superficie lo más slow posible, lo más suave posible y básicamente ya estamos listos tirando base coat, o sea color, el carro va negro. Aquí ya me ven tirando pintura negra para después proceder al clear. Hola amigos, de vuelta acá con el Charger pintándolo de negro. Quería dejarles claro, con los que están empezando, la presión que deben usar en estos colores sólidos negros, en lo que es el base coat, en el color como tal. Muchas personas usan 25 o 30 de presión de atmósfera. A mí me gusta pintar con un poco menos de presión. Ok, básicamente estamos pintando aquí a 18, ok. So, mantener una distancia uniforme es bien importante. Tratar de no variar la distancia. Es muy importante. En caso de que variemos la distancia, lo que puede pasar es que entonces se nos puede chorrear o la pintura puede quedar vestida. Ok, le vamos a dar unos 10 minutos o 6 minutos y venimos a la vuelta con otra mano más para cerrar el base coat, el color. Ok. Ok, básicamente vamos a ponerle clear. Ya pusimos el base coat, el color al carro completo. En este caso es negro. Ahora vamos a tirarle clear. Recuerden, amigos, lo que siempre les digo, mantener la distancia entre la pistola y la superficie donde vamos a ponerle el clear. Si ponemos una distancia irregular, lo que nos va a pasar es que se va a chorrear o no va a quedar como nosotros queremos que quede el clear bien cristalizado, ok. Ok, amigos, aquí estamos de vuelta. Ya está el charger con el clear. Es un trabajo un poco grande, extenso, porque fue el carro completo. Lo más complicado aquí, cuando pintamos un carro entero, es pintar el techo, el roof y la parte de abajo al mismo tiempo. Eso ahí se nos va a hacer un poco difícil. Les recomiendo que, si pueden, pinten primero el roof y el hood y después la otra parte de abajo. Pero si lo pueden hacer de un solo viaje, pues está perfecto. Solamente para que se les hiciéramos fácil. El clear que usamos en Nason, de mucha calidad. El carro quedó muy bien. Y se cumplió el objetivo. Yo le di dos manos de clear, pero se les pueden dar hasta tres manos si ustedes quieren. Ok. Pues este fue otro video más. Nos vemos, amigos. Chau. 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 Chau.